El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Río Verde recibió en sus instalaciones a la Coordinadora del Departamento de Bienestar Familiar del DIF Estatal, Marta Zavala Tristán, para una visita de rutina al Centro de Atención de Desarrollo Infantil Cádiz Semillas Mágicas, al Centro Comunitario de Protección a la Infancia, CSPI, a Bienestar Familiar y al Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR. El equipo del DIF Estatal fue recibido por la Presidenta del DIF de Río Verde, Karina Quintero, la Directora Zoe Rocha y la Coordinadora Abigail Maldonado, quienes les hicieron un recorrido a las instalaciones para darles a conocer los servicios con los que cuenta el organismo. Primeramente se visitó el Cádiz, donde inspeccionaron las diferentes áreas del centro, así como el mantenimiento y la administración de la instalación. Posteriormente se trasladaron al Barrio de Los Ángeles, donde se encuentra el CSPI, Bienestar Familiar y PAMAR, lugar donde se desarrollan actividades como talleres para niñas, niños, adolescentes y padres de familia, pláticas con las escuelas primarias y secundarias, activación física en coordinación con el Departamento de Deportes, entre otras. Nos hemos dado cuenta que los centros están laborando en las mejores condiciones, dijo durante su visita Marta Zavala. Agregó que el personal del sistema municipal es de calidad, lo que se puede ver y notar con la respuesta de la ciudadanía. Es muy satisfactorio por indicaciones de nuestra presidenta estatal, la señora Ruth González Silva, nos ha enviado para realizar algunas supervisiones dentro de diferentes áreas y entre una de esas áreas es la de Bienestar Familiar, la de cual ahorita mismo nos hemos dado cuenta de que los centros Cádiz, Caíc, los cuales nos toca supervisar, el centro PAMAR, está laborando y sobre todo en las mejores condiciones. El colorido, la calidad y la calidez que tienen ahorita las maestras, las personas que atienden cada área, es sorprendente. La movilidad que hay en cada una de las áreas que he estado aquí visitando, me llevo gratos momentos, porque la gente de Río Verde es muy amable, muy sencilla, nuestra presidenta que nos ha atendido de maravilla y sobre todo llevar todo este mensaje de trabajo positivo que se tiene en Río Verde. En esta visita también acompañó la delegada regional de la zona media del DIFA estatal, Erika Yadira Compeán Loredo. Por su parte, Karina Quintero agradeció al equipo del DIFA estatal la visita al sistema municipal, ya que sirve como retroalimentación para mejorar la atención de los servicios que ofrecen. La bala de que nos visiten también aquí de nuestro enlace regional, Erika Compeán, pues muy gustosos todo el equipo de DIFA porque vienen a revisar nuestro trabajo, vienen a llevar un gran mensaje a la presidenta Ruth González. Entonces, aquí tienen su casa para cuando nos gusten visitar. Les digo, nos vienen a supervisar, pero para nosotros es un placer de verdad recibirlas. El presidente también nos supervisa cada rato, así es que no es nuevo para nosotros. Les decíamos, y para nosotros es aportar, porque les digo, lo que no alcanzo a ver yo, lo alcanzan a ver ustedes y lo que siempre queremos es mejorar y dar una mejor atención a la ciudadanía de Río Verde. La presidenta del DIFA en Río Verde pidió que le llevaran un agradecimiento a la presidenta del DIFA estatal, Ruth González Silva, que siempre está al pendiente del trabajo que realizan. Para Noticieros KLRB, Ana Ramos.